El Centro de Relevo es una iniciativa que se creó de la Alianza entre Federación Nacional de Sordos de Colombia, FENASCOL, y el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, MINTIC. En años pasados, los convenios que se realizaron para el funcionamiento de la iniciativa con sus servicios y demás, llegaban hasta el mes de diciembre, lo que generaba que se finalizaran las acciones hasta un nuevo convenio en el siguiente año. Pero desde hace tres años, la operación no ha tenido cierres hasta ahora. Ahora te quiero contar tres datos del Centro de Relevo que van desde marzo de 2023 hasta enero de 2024. Durante este periodo de tiempo, el Centro de Relevo contó con nuevos usuarios registrados de toda Colombia. Los nuevos registrados fueron 697. El Centro de Relevo va creciendo. De estos nuevos registros, los usuarios pertenecen a diferentes etnias y edades. Las etnias a las que pertenecen son Mestizo 599 usuarios Indígena 7 usuarios Gitano 6 usuarios Raizal 3 usuarios Afrocolombianos 7 usuarios Y 75 que pertenecen a otros grupos étnicos. Estos nuevos usuarios registrados pertenecen a varios grupos étnicos, pero también tienen varias edades. 2 Menores de 14 años 13 usuarios Entre 15 y 28 años 265 usuarios Mayores de 28 años 419 usuarios Les damos la bienvenida a todos los usuarios nuevos registrados y esperamos que el Centro de Relevo y sus servicios de relevo de llamadas, CIEL y videomensajes por WhatsApp aporte a eliminar barreras de comunicación en su vida diaria. 3 Pero esto no es todo. Desde marzo de 2023 hasta enero de 2024, contando los usuarios nuevos y antiguos, en los servicios de relevo de llamadas, CIEL se ha prestado 561,021 comunicaciones ¡Wow! Esto es de gran beneficio para todas las personas sordas. Por eso invitamos a los que aún no hacen parte del Centro de Relevo a que se unan. Que además es gratis. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!